hola citizens que tal saludos desde el sistema corel bueno en el último vídeo hablando de origin habíamos nombrado al sistema terra entonces dije porque no traer en el próximo vídeo o sea en este a dicho sistema así que que les parece si nos ponemos manos a la obra para empezar podemos decir que terra está considerada por muchos que han podido visitarla como la joya apreciada de la ue o sea del imperio unido de la tierra para aquellos que aún no sepan qué significan esas tres siglas que tanto nombramos el encanto que genera terra es tal que quienes la visitan y son afines a ésta les gustaría ver a terra reemplazando a nuestro planeta tierra como el lugar que concentre el poder la cultura y la influencia que nuestro planeta posee como es de esperarse aquellos que son leales al planeta tierra o sea nuestro hogar están claramente en contra de este cambio ya que tendría efectos muy negativos en medio de esta pelea por ver quién tiene el poder y la supremacía terra ha continuado prosperando de manera continua con la afluencia de megacorporaciones y una población que busca capitalizar el exuberante entorno y abundantes recursos naturales que posee dicho sistema terra se cartografió por primera vez en el siglo 25 hablamos del año 2508 se exploró en una expedición de investigación de un total de cinco sistemas en el año 2516 al revisar las imágenes de la distancia enfocadas hacia su tercer planeta se reconoció de inmediato un hallazgo increíble para ese entonces terra 3 era como nuestro planeta tierra con formaciones naturales pero un tamaño muchísimo mayor por lo que las chances de su colonización fueron casi inmediatas tan solo en dos años habían sido enviadas naves equipadas para realizar dicha tarea o sea hablamos de colonizar pero aún un descubrimiento mayor esperaba a la humanidad la ubicación y formación del sistema terra había producido allí varios puntos de salto algo casi inaudito hasta ese momento con terra 3 siendo como dijimos igual que la tierra pero un tamaño mucho mayor rico en recursos y con varios puntos de salto estables su nombre corrió rápidamente por el verso y su popularidad fue casi inevitable no pasó mucho tiempo antes de que los primeros habitantes del sistema descubrieran que terra estaba doblemente bendecida no sólo tenía un mundo ideal para la vida y costumbres humanas sino que el sistema como dijimos facilitaba todo con la cantidad de puntos de salto que poseía hasta ahora se han trazado siete puntos de saltos en este sistema y los científicos tienen grandes esperanzas de que pronto se descubra un octavo salto en cuatro siglos gracias a su cantidad de saltos y su ubicación terra 3 se ha convertido en un centro masivo de comercio cultura y política terra posee cuatro planetas aero bike terra y gen aero es un planeta muy rico en minerales y se encuentra increíblemente cerca de su estrella sin embargo por la cercanía hacia ésta es muy difícil la recolección de estos minerales en dicho planeta bike o terra 2 es uno de los planetas más ricos en minerales de toda la galaxia sin dudas los trabajos que se realizan aquí son una obra maestra de la ingeniería humana en cuanto a terra 3 o terra podemos decir que su ciudad capital es prime posee una hermosa y bella zona costera y recibe diariamente miles de ciudadanos que llegan fascinados por los relatos de otros que ya la han visitado en cuanto a gen o terra 4 podemos decir que es un planeta también habitado pero es el más externo o alejado en el sistema fue terraformado aproximadamente un siglo después del asentamiento inicial que se realizó en terra y actualmente alberga los aspectos políticos diplomáticos y militares de la ue en resumen podemos decir que el sistema terra se encuentra alineado a la ue o sea el imperio unido de la tierra posee dos planetas habitables posee tres estaciones espaciales además de dos cinturones de asteroides y como también dijimos siete puntos de salto sin dudas citizens este va a ser un sistema al cual no vas a querer dejar de visitar así que bueno si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias si el vídeo les ha gustado les ha servido pueden darnos like si no están suscriptos los invitamos a hacerlo pueden dejar su comentario que siempre siempre es muy útil por lo que no les robamos más tiempo y nos vamos diciendo lo mismo de siempre citizens buena vida a todos y vuelen seguros adiós